Llegan las fiestas. Nos invade el espíritu navideño. ¿Pero qué pasa cuando a tu hijo le toca ser el árbol otra vez? ¿O cuando te toca sentarte en la mesa de los niños? ¿O qué pasa cuando tu cuñado dice, repetimos la cena aquí en tu casa, no? Pues que surge otro espíritu. Pero no hablamos del espíritu navideño, no. A nosotros lo que nos surge es el espíritu madridista. Un espíritu lleno de lucha, esfuerzo, fair play y trabajo en equipo que nos hace darlo todo hasta el final y ser aún mejores. Y que hará que estas fiestas también lo sean. Madridistas, feliz Navidad.